En enero, un motociclista atropelló a una señora de 64 años en la calle 80 con carrera 67, donde el paso es obligado para escolares y vecinos. Yo realmente no soy capaz, y después del accidente con la tía, no soy capaz de cruzar a llevar a mi hija que estudia en el colegio Santa María de la Paz, no soy capaz, si mi esposo no está para que la lleve, yo prefiero que no vaya. No me siento capaz de cruzar esta vía sola. Niños, adultos, ancianos, de todo, pasamos para llevar a los niños a la escuela, a la misa. Los vecinos dicen que en esa calle van más de 100 accidentes este año, alentados por la velocidad e imprudencia de conductores y peatones. Por eso piden un semáforo para complementar los resaltos instalados en el sector. En 15 días vamos a intervenir toda esta comuna en el tema de educación y seguridad vial. Ya tenemos acercamientos con algunas instituciones educativas y vamos a revisar cuáles son los sitios más sensibles de este barrio. Independientemente de cuál sea la solución, los vecinos piden que no los dejen solos, porque temen que las cifras de accidentalidad sigan creciendo.